¿Qué tal amigos? Soy Arturo Guillueca y hoy fui a Supermercado Rey a buscar unas cositas porque voy a prepararme una buena hamburguesa utilizando por supuesto la carne en Premium Choice que consigues allá en el Rey, productos siempre frescos es más ser una hamburguesa con un flow italiano. Tengo por acá mi carne molida Premium Choice, tengo por acá algo de albahaca, tengo pepperoni tengo también por acá esta salsa marinara, mira este pan de hamburguesa artesanal que venden ahora ahí en el Rey que lo puedes conseguir y bueno un poquitito de especias por aquí, un poquito esto, un poquito de lo otro, va a ser una hamburguesa sencilla pero cargado de buco, bucos ahora así que manos a la obra. Tengo por acá pepperoni y lo que vamos a hacer es que lo estoy picando en pedacitos chiquititos porque esto se lo voy a incorporar a la carne molida y le va a dar obviamente ese picantito natural del pepperoni y también un toquecito de lo que es su grasa. Picar nuestro pepperoni, agarramos por acá nuestra carne molida y vamos entonces a incorporar nuestro pepperoni. Vamos ahora a revolver todo y que incorporar obviamente nuestro pepperoni a nuestra carne. La verdad es que cada vez que vayas a morder tu hamburguesa sientas un poquitito de pepperoni en la misma. Yo saqué mi pesa porque bueno, siempre me gusta sacar la pesa cuando estoy haciendo hamburguesa. Quiero hacer unas tortitas de tres onzas, de tres onzas y media. Ya llego por acá entonces lo que es mi carne para la hamburguesa, así que vamos a darle candela por acá a nuestro sartén. Por acá, esto es lo que estamos buscando, que salga humito, por eso es importante tener un aceite neutral. Ponemos nuestras bolas de carne, es el sonido que estamos buscando y con una buena espátula apachurramos. Cada una de las tortitas de carne tiene más o menos tres onzas. Lo bueno de esto es que vamos a tener una carne que va a cocinarse rápido y también de una forma uniforme al nosotros aplastarlas así sobre el sartén. Lo bueno de esto es lo que estamos buscando. Aquí lo aprovechamos. Queso mozzarella. Queso mozzarella. Le damos un poquitito por acá. Nuestro pancito. Vamos a ponerlo por acá. Para ir atostándose. Ya podemos incluso ir a apagarlo. El calor solito se va a encargar del resto. Por acá tenemos albahaca. Vamos a partirla en rizos así. Esto le va a dar un sabor bastante fresco. Sacamos por acá nuestro pan. Mira cómo quedó. Perfecto. Vamos a poner por acá un poquitito de nuestra salsa marinara. Simplemente agarramos por acá nuestra burger. Una encima de la otra. Con ese quemadito también. Eso es bueno. Un poquito más de nuestra salsa marinara arriba. Nuestra albahaca. Y ya está. La verdad que se ve brutal esta burger. Uh. Vamos ahorita por la mitad. Mira eso. Vean los pedacitos de pepperoni dentro de la carne. Todo ese sabor. Y obviamente toca probarla. Recuerda que esta hamburguesa la hicimos utilizando productos que puedes encontrar en supermercados rey. Sobre todo los productos de premium choice. Carne espectacular, fresca, deliciosa. Como esta burger.